La campaña de Giro Sport, de Giro te lleva al Dakar que inició el 13 de diciembre, bueno, presenta a sus ganadores, los que hoy, el día de hoy, se van a la ciudad de La Paz. Pasado el mediodía, ellos están viajando y desde hoy empiezan a experimentar lo que significa el Dakar en Bolivia. Giro lo hace por segundo año consecutivo y ahora esta experiencia es con estos ganadores que tenemos acá. Yo me llamo Luis Alberto, soy ganador del torno, agencia del torno, y la verdad estoy muy contento, muy feliz por esta oportunidad que me da Empresa Giro y muy feliz esperando el momento para llegar al Dakar. Muy contento con la Empresa Giro por esta oportunidad, bueno, estamos ansiosos de llegarnos para ver la competencia. Cuando le digan cómo hizo para venir hasta acá, ¿usted qué les va a decir? Eh, bueno, que Giro cumple, ¿no? Gracias a la Empresa Giro estamos pudiendo ir a tener esta maravillosa experiencia en el Dakar. La gran suerte que tuve fue que gané, ¿no? Y nada, ya voy a estar en el Dakar, feliz, y bueno, de compartir esa experiencia que no cualquiera, ¿no? Puede obtener y, bueno, la empresa, gracias a ello voy a poder ir. Gracias, Giro, nos vamos al Dakar.